Que el fin de año no te tome por sorpresa, apurate y adquiri ya tus mejores electrodomésticos de Paseo Rep Sur que tiene vigente su promo Aguinaldo. Se viene con todo diciembre, ya estamos a puerta de fin de año y la gente ya está pensando que hacer eso Aguinaldo. Y eso que justo al pasar por Paseo Rep Sur ya uno puede ver las opciones que tenemos, heladeras, lavarropas, ventiladores, todo acá enfrente mismo. Todo estamos teniendo acá enfrente para que la gente pueda ver y pasar y mirar, por ejemplo, este aire acondicionado que sigue teniendo el precio promocional de 175 mil guaraníes la cuota. Ya le regalamos la instalación como la habíamos mencionado anteriormente, 12 mil BTU frío-calor, es una de las más vendidas y lo más solicitado que tenemos acá. Que es la marca Tokio. Que es la marca Tokio. Y el aire acondicionado que también como mencionabas es algo hoy en día ya no es un lujo, una necesidad con este calor insoportable. No, o sea, es lo que es salir de tu trabajo, te vas cansado, es una necesidad realmente, no es un lujo. Y aparte de lo que es el aire acondicionado también, los que siguen optando por los ventiladores o quieren fusionarlo también hay muchos que hacen eso. Sí, la verdad que sí, o sea, es que este ventiladorcito donde Tokio en este caso está en promoción, 29 mil guaraníes la cuota. 29 mil, baratito. 29 mil, baratísimo realmente, de acuerdo a la situación de cada cliente. Y eso que es duradero, estas clases de ventiladores y más de esa marca. Sí, bastante, y tiene garantía, todos los productos tienen garantía, uno tiene seis meses, otro tiene un año y así. Y el otro que vemos de un tamaño más grande, ¿qué precio tiene? Ese sería ya industrial para uso comercial, ese tenés a partir de 80 mil guaraníes la cuota. Imagínate con uno de los sillones de paseo absurdo en tu quincho, en tu patio, ahí con ese ventilador, aparte de que refresca, te ayuda a refrescarte un poco más también, espalda los bichitos. Ese es un lujo, realmente, te quiero mostrar lo que es, la comodidad y confortabilidad de este juego de jardín, que su cotita es de tan solo 120 mil guaraníes. Puedes sentarte, relajarte y ves lo que es, lo cómodo que es este juego de jardín. Y esto que también se ve de buena calidad, se ve súper cómodo y duradero. Sí, súper, este aguanta sol, lluvia, no hay nada que le pueda hacer daño. Ideal para decorar ahí la parte del patio, la parte en algún sector de la casa. Sí, para tu jardín, tu quincho, donde vos quieras puedes utilizarlo. Recordarnos, ¿qué precio tiene este? 120 mil guaraníes, incluye las mesitas centro, que en este caso no tenemos nomás acá. A la vista. A la vista, ¿verdad? Y otra cosa que te quiero mostrar es, esta heladera Whirlpool de 400 litros frío seco, no vas a creer lo económico, lo barato que está. Con tan solo de cuotas de 319 mil guaraníes. Es súper, súper barato. Y este tiene un tamaño importante, es una heladera para una familia numerosa, también podríamos decir. Claro, es frío seco, brasilero, como te digo, no frío, generalmente la gente le llama, ¿verdad? Pero es frío seco, no juntas escarcha, ¿verdad? Y la verdad que es súper, súper económico, ¿verdad? Lo que es una joya, un lujo prácticamente, ¿verdad? Una comodidad que uno quiere o puede tener en su casa. ¿Ya viene todo para acomodar las cosas por sector? Sí, ya tiene para guardar los huevos, arriba tenés lo que son para cubitos de hielo, la carne, no sabes lo que es. Mantiene, por mucho tiempo mantiene fresco, frío y como te digo, lo mejor de todo, que no juntas escarcha. ¿Esto qué sería, Oscar? ¿Esto qué función? Esos son los que son los paneles, vamos a decirle digitales, que donde vos puedas programar el nivel de la temperatura, que es súper práctico. Fácil de usar. Y esto que, como mencionas, es fácil de usar, es también bastante grande y ya te ayuda a tener ordenado tu heladera. Sí, ya te desligas de todos los problemas, las verduras no se te funden, todas las comidas guardas, tenés por meses, semanas, las carnes, eso. Realmente es una maravilla y está súper económico, 400 litros frío seco. Excelente. Y también vemos al lado, tienen la Lava Roca, la Lava Roca mía. Las Lava Roca, Tokio, Cecilia, que siempre es la más solicitada, que está en cuotas de 175 mil uranías. Todos puedes adquirir e inclusive pagar la primera cuota con tu AINAM. Todas las promociones que presenta la Casa Central ubicada frente a la Plaza de Armas de Encarnación, la encontrás también en las demás sucursales de Camp Gretá y Capitán Miranda. ¡Gracias!